El presidente de la Asociación Provincial y creo autonómico también, ¿no? La Federación Andaluza. La Federación Andaluza también del taxi. Y nosotros lo que queríamos hoy básicamente es seguir mostrando nuestro apoyo al taxi tradicional, a este transporte público que tan buenos resultados nos ha dado en nuestra ciudad y nuestra comunidad autónoma también, pero fundamentalmente en la ciudad de Córdoba, que está considerado, por ejemplo, con los turistas siempre como el primer o el segundo mejor de Andalucía por los datos que saca la Junta de Andalucía y alguna otra aplicación que tiene que ver con el mundo del turismo que también lo ha valorado con un 9 sobre 10 o con un 9,5 sobre 10 en otras ocasiones y que, bueno, curiosamente de hace algún tiempo, en Córdoba exactamente ahora, hace un año, de la entrada de la VTC, pues están teniendo más dificultades a la hora de desarrollar una actividad que está arreglada y que está regulada por la Administración. Y ellos lo que piden fundamentalmente es que la competencia que le hace la VTC, pues que también sean reguladas, ¿no? Por lo tanto, empezamos también, o empiezo también, continuando mostrando nuestro apoyo desde Izquierda Unida al taxi tradicional y a todos, bueno, pues todos los tipos de concentraciones, todos los tipos de movilizaciones en cualquier caso que decidan realizar y seguir insistiendo fundamentalmente al Ayuntamiento de Córdoba, que tiene, además de la Junta de Andalucía, varias responsabilidades que atender con respecto al taxi, ¿no? Es curioso cómo, bueno, pues hay continuamente denuncias que hace el sector del taxi, que hacen desde la Federación a Policía Local y que no son atendidas por la Policía Local, ¿no? Por poner algunos ejemplos, ¿no? Simplemente el cumplimiento de la ley, algo tan básico como eso y que en la ciudad de Córdoba, pues no se está consiguiendo desde, como digo, desde hace prácticamente un año, ¿no? También a modo de denuncia resaltar eso. Además, ellos, bueno, van a hacer algunas propuestas de modificación de tarifas que nosotros también hemos visto bien y dentro de la normalidad de cómo está hoy funcionando el sector del taxi y con las subidas lógicas que hay en todo el ámbito de sus necesidades laborales. Y, bueno, pues termino y ya dejo a Miguel mostrándole una vez más nuestro apoyo y confiando en que las cuestiones que tienen que ver con el Ayuntamiento de Córdoba y con la Junta de Andalucía, que son peticiones que llevan haciendo ya desde hace muchísimos años, pues que por fin puedan conseguirlas. Ya les dejo a Miguel. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy hemos celebrado una reunión, como estamos haciendo, con otros grupos políticos. La semana pasada fue con el Grupo Socialista, hoy es con el Grupo Izquierda Unida. Y esperamos y confiamos que en los próximos días podamos reunirnos también con el resto de grupos políticos para intentar ampliar la propuesta de actualización de tarifas presentada el pasado 30 de septiembre y ampliada con memoria económica justificativa hace también un par de semanas. Agradecer a Izquierda Unida, a Pedro García, a Amparo Pernici, su atención, como la semana pasada también fue con el Grupo Socialista, por intentar comprender los motivos que justifican esta actualización de tarifas. Por otro lado, una actualización que en algunos casos es insignificante por las cuantías de las que se sube, pero es necesaria para que el taxi de Córdoba no siga decayendo en esa posición que estamos situados, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice un estudio de Facua muy pormenorizado y que es de elogiar que se realice cada año. Este año todavía no ha salido el del año 2019, pero en el del año 2018 sitúan que Córdoba, las tarifas actuales de Córdoba, dentro de un estudio que engloba 52 capitales españolas, ocupan el puesto número 37 de España. A nivel andaluz, somos la cuarta, la primera es Sevilla, la segunda es Granada, la tercera es Málaga y la cuarta es Córdoba. La actualización de tarifas no pretende ninguna subida desorbitada para nuestros conusuarios. Sabemos perfectamente que nuestra competitividad contra este modelo de transporte que lleva funcionando en Córdoba desde octubre del año pasado, se basa en lo económico de nuestras tarifas y así queremos que sea. Lo que no queremos es que nuestra base de tarifas siga decayendo y el año que viene seamos la 38, la 39 o la 40. Creo que no es el objetivo de Córdoba, ni creo que sea el de los cordobeses, que el taxi de Córdoba sea el más barato de Córdoba, como sucede, perdón, de España, como sucede con las Islas Canarias. Las tarifas tienen que tener unas tarifas que justifiquen, que argumenten y que compensen los costes que tiene la actividad. Y la propuesta de tarifas que hacemos al ayuntamiento entendemos que la justifica sobradamente. Una actualización de tarifas es la tarifa más económica, la más habitual, la laborable de lunes a viernes del 2,1, que supone una subida en lo que es la carrera mínima. La carrera mínima, para los que no lo sepáis, es una cantidad matemática que es la suma de tres kilómetros recorridos más la bajada de bandera. A eso equivale la carrera mínima. Y en la tarifa 2, la nocturna o la efectiva, de una subida del 0,1. Con la subida de la tarifa 1, significa subir de 3,92 a 4 euros, 8 céntimos, que de facto y en la vida real apenas va a tener ninguna consecuencia, porque ya la mayoría de nuestros usuarios redondean a 4 euros cuando nos abonan el servicio. Y en la tarifa 2, pasaría de 4,89 a 4,90. No hay cosa intermedia entre 4,89 y 4,90, es un céntimo y es lo menos que se puede actualizar. Y luego tienen dos solicitudes para que la tarifa que se aplica en las madrugadas de Nochebuena-Navidad y de fin de año a Año Nuevo, que se aplique una tarifa de 2 de la madrugada a 6 de la madrugada, se prolongue ese horario hasta las 8 de la madrugada. Creemos que esas noches son noches muy especiales, en las que el transporte en taxi es el único transporte donde se mueven los ciudadanos en ausencia del transporte público por excelencia, como es el de Aucorsa. Y la tercera es la tarifa lunes, martes y miércoles en Semana Santa, que en otras ciudades como Málaga, Sevilla, Granada, Jaén, incluso, aplican esos días la tarifa 2, la más cara, durante las 24 horas del día. La consideración de tarifa 2 la tienen durante toda la Semana Santa. Nosotros no creemos eso necesario ni se justifica, pero sí entendemos que a partir de una hora de lunes, martes y miércoles santos la ciudad tiene un carácter festivo, aunque el calendario lo ponga en negro. Pero cuando ya todas las cofradías están en la calle, pues evidentemente hay una actividad festiva en la que hay que poner en valor el desarrollo de la actividad por parte del taxi. Esa tarifa 2 se aplica desde hace unos años a partir de las 7 de la tarde y nosotros lo que solicitamos es que se aplique a las 5 de la tarde, que es más o menos el horario en que todos podemos coincidir en que las cofradías están todas en la calle. Y, fundamentalmente, en esos tres apartados se justifica la actualización de las tarifas, que entendemos que son de justicia. Queremos seguir siendo… Estas tarifas no nos van a situar más allá del puesto en el que nos encontramos, el 37, el 36 o el 39, en ese contexto de total de las tarifas en el Estado español, pero lo que no queremos es que siga decayendo nuestras tarifas hasta llegar a unas cantidades que la actividad no tenga una supervivencia económica. Y todo esto basado, fundamentalmente, en nuestros costes, que cada año van subiendo más. El tema del combustible, que es la segunda inversión después de la compra del vehículo, el mantenimiento, que año a año, pues en eso es lo que se llama en la cesta de la compra, en el IPC general, en estos tres apartados de transporte y combustibles, suben cada año unos niveles muy altos.